En un jaripeo que se celebraba, en un pueblo de guerreros Murieron dos hombres nomás a lo tonto, casi ni acordarme quiero La fiesta era grande, había un mano a mano, Julián Tla contra Chaucingo Pero tal parece que en aquella tarde, andaba rondando el pino Todos se dieron cuenta, la morenita llegaba Patria es primera, es el alma de nuestro héroe Que nos diera la patria, Vicente Guerrero Mi equipo viene en nombre de un gran estado Ubicado en la región del suroeste Ámbrenos del héroe 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 Su destino ya estaría marcado, emigrar a la Unión Americana. Va a ser sáticos del estado de Arizona, así va a ser posible su más anhelado sueño. No tengo ni siquiera sentado, cuando amor me alejé de mi país. Y hoy, después de 23 largos años de trabajo duro, se ve reflejado todo el esfuerzo de estos dos hermanos. Y aquí, surge una nueva leyenda del Jaripeo. ¡El Jaripeo! ¡El Jaripeo! ¡Victoria! ¡El Jaripeo! ¡El Jaripeo! ¡El Jaripeo! ¡El Jaripeo! Los caros rebeldes del desierto, han hecho victorias de los hermanos Ágros. ¡El Jaripeo! ¡El Jaripeo! ¡No sabemos! ¡Sino porque podemos! ¡Estamos aquí! ¡Oye, en esta plaza juega! ¡Nada más y nada menos! ¡Los Tomás! ¡El desvila Cierro! ¡Han hecho victoria! ¡Los hermanos cercos! ¡Linix a Arizona! ¡Venga el aplauso para estos hombres! ¡Fenix a Arizona hoy pisa Guerrero Testigo, su pueblo natal de ellos! ¡Gracias por una bonita amistad de estos hermanos! La verdad, convivir con personajes de esta calidad, yo digo siempre, el saludar a buenas personas es hablar de muchas cosas, hablar de mucha trayectoria. ¡Miro su esfuerzo de ellos! ¡Hoy luchan por tener una plaza igualmente en Phoenix, Arizona! ¡Regálenle un fuerte aplauso! ¡Hoy nos visitan desde la finiquera, Arizona! ¡Que se vayan contentos! ¡Que la gente de California sí les aplaudió! ¡Muchachos de a caballo! ¡Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes! Bueno, señores, dicen que ya están todos los invitados, pues ustedes, mi público, es el invitado fenomenal. Gracias por todo el apoyo. Gracias. Cuatro años, Plaza Jacalito estuvo parado. Hoy regresamos y esperen muchos eventos más. Quiero decirles, el que crea en Dios, el que tenga fe en Él, quítense el sombrero, una gorrita, y pidamos por todos, por todos los familiares, por todas las necesidades, en especial a estos hombres que hoy se juegan la vida. Los hombres jinetes, la oración del vaquero, la oración del jinete. ¡Venga! Señor Dios, soy hincado en esta plaza majestosa. De rodillas te pido que me des fuerza, agilidad y destreza. Y te pido por todas las necesidades de mis hermanos, de este público maravilloso, de todo el equipo de trabajo igualmente. Hoy vengo a convivir con el ganadero. Allá atrás de Corraleta estreché su mano y le dije, ¡Vamos a brindar un espectáculo! Yo no vengo a buscar enemigos, simplemente quiero que las cosas se den toro y jinete. En esta tarde, Señor Dios, te agradezco por la vida, por la salud. Quiero decirle a mi Dios Padre Poderoso, gracias, eterno Dios, por esta dicha de estar de rodilla aquí. Si he de caer, levántame con muchas ganas y con muchas ganas de seguir adelante. Quiero decirte que si caigo de rodillas o de espaldas, me levantes y quiero ir a casa a llevar unas monedas. Para satisfacer hambre y necesidad de mi familia. Dile a mamá que estaré bien, que voy a regresar, intacto. Dios, protégeme, que cuando mis brazos y mis piernas ya no soporten en el último pretal, el último chicoteo, tú nos digas, hijo mío, pasa, tu boleto de entrada está pagado. Vení, mis valientes, tu monta la he dado por buena. Venga la diana, venga el aplauso, que comience la fiesta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y soy yo, ahí quedó, la presentación oficial y también en la viva voz del amigo Benaro, la oración del vaquero. ¡Aplausos! ¡Aplausos de la banda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señoras y señores, vamos a ver señoras y señores, el primero de la tarde, vamos a ver que le depara el destino a este muchachito joven, que viene a ver, no viene a ver que sí, sino porque fue debido, sí señoras, que vamos a ver la jugada señoras y señores, todas las miradas en el centro de ruedas, señores, en el momento preciso, mijo, hay que abrir esa puerta, sí señoras, para mirar el espectáculo que trae mucho victoria el día de hoy, es el toro, apache señoras y señores, vamos a ver la boleta, está en el aire, nada para nadie, no va a venir la jugada, mirad los amigos, cierro papá, ahí está, mirad los toros, que va, se va, se va, se va, se va, se va, 12 muchachos, vaya que trae mucha cuerda ese toro, y sigue la metralla, sigue la pura metralla, sim señoras, déjame ser betrónos, déjame ser ganos. que saque todo el estrés y ahí quedó la jugada mis grandes amigos le aguantó un reparo en la vuelta maldita en la vuelta mandona lo mandó a volar si señor lo bueno que el jinete se encuentra se encuentra bien y el aplauso es para el jinete que no se motó pérriga si señor y sigue la metralla miren nomás a este toro trae mucha cuerda muchachos vaya torazo que nos trajeron de Rancho Victoria vaya manera de comenzar señoras y señores y el aplauso es para el jinete pero vamos con el regalo de aplausos de jinete y este valiente jinete es el toro bravo por así parece que el toro ya se prestó señoras y señores nombre del toro es un buen galería Rancho Victoria los hermanos Arco por primera vez aquí en Plaza de Toros del Cacalito el quineta el chavo de Caliza ya está vendiendo por ahí la herramienta le está dando los últimos detalles porque el día de hoy no lleva nada fácil pero nada imposible un jalisciense sin señores le está poniendo puertas señoras y señores se abre la puerta el de Jalisco ya fue lleno punto lo que recorra no lo más el de Jalisco lleva la mano metida el de Jalisco viene lo más el de Jalisco cuidado cuidado ay 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 así se baja con el aplauso de ustedes miren lo más ahí está el superloco miren lo más esto es rato Rancho Victoria de los hermanos Arco sí señor desde Guerrero México para Pondel California dígame compadre como pica la perica si la tienen voy ahí muchachos pica la perica es lo que quiere el jinete por allá para zonas compadre si no tiene vamos adelante rápidamente el hijo en el escenario banda Cervantes ahí está el hombre subiendo peldaño por peldaño del cajón de la fama y el dinero sí señor en el momento preciso mi hijo déjale caer la pierna pesada al toro que te da cuenta de la presencia del jinete y se pone algo nervioso por allá así que nos vamos rápidamente a la jugada el hombre abriendo el compás la unidad de estar en aire dada para nadie sí señor rezobe tanto la mano en la pura cantera del diablo sí señor jajá a ver María purísima cuando no hay camiones en el hijo hija de caer la pierna pesada la pierna del éxito sí señor los señores capitales en el momento preciso a su hombre le pido la puerta le vamos a abrir la puerta del espectáculo sí señor desde Phoenix Arizona rancho victoria y en el foro la corta guerrero contra morelos morelos contra guerrero la moneda está en el aire dada para nadie sí señor vamos a ver mijo ahí está en el momento preciso de dejar que la pierna la pesada la monta de soterazo con sus putos abajo ahí está la pantalla vaya vaya le avanza los reparos se va se va se va se va se va agarra el jinete parece que se llevó un pisotón parece que se llevó un pisotón el jinete muchachos se echele la mano me parece que se llevó un pisotón echele por allá en la mano el jinete por favor ahí quedó la jugada la diana muchachos échale por allá un huacaqueño todo listo y preparado el cajón metálico la revancha el día de hoy california va a ser testigo se viene a quitar los pines bueno para el huacaque un guadalupano que viene haciendo las cosas viene el día de hoy y dijo quiero que me lo hacen en california puerta señoras sí señores miren nomás no luces no pasen no te hostigas el toro respara con los aires el guadalupano ya está acá 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 cuidado miren nomás se ha hecho nada ayúden por favor ayúden el guadalupano ayúdenlo ya cuidado cuidado ayúdenlo una diana por favor para el ganader el guadalupano ya está acá vamos a ver carajones el guadalupano de la correa mi señora ¡Gracias! 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 ¡Gracias muchachos! ¡Vamos a ver Puma! ¡El toro es bueno! ¡El toro puede sorprendernos! ¡El toro es bueno! ¡El toro es bueno! ¡Aquí le vas a ayudar a gente de donde cae un chocón! ¡Aquí le vas a ayudar a gente de donde cae un chocón! ¡Aquí le vas a ayudar a los amigos del peronero! ¡Sí señor! ¡Un cuando cuento a careo! ¡Aquí le vas para mi compa Chabulito! ¡Aguarra hacia mi Puma! ¡Aquí le vas a ayudar! ¡Aca! ¡Aquí le vas muchachos! ¡Aquí le vas muchachos! ¡Señores y señores! ¡Vamos los ojos con el toro! ¡Está sentado hacia atrás muchachos! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Muchachos caporales! ¡Primero la seguridad de los muchachos! ¡Muchachos caporales tomen su tiempo! ¡Muchachos caporales tomen su tiempo! ¡Muchachos caporales tomen su tiempo! ¡Ahí está el de Oaxaca! ¡Ahí está el de Oaxaca! ¡Sí señor! ¡Agárrense mi gitano! ¡Esta de oro! ¡Ahí está el hombre oaxacaqueño! ¡Ahí está! ¡Vamos los a ver muchachos! ¡Vamos y des productive muchachos! ¡Sí señor! ¡Vamos y desremezco! ¡Vamos los a ver! Dejenlo solito, solito, solito Ahí viene la segunda salida Ahí está el hombre de volcán Sí señor Dejenlo bonito Vengan los cabezales muchachos Vengan los cabezales Vengan los cabezales Amacícese mi gitano No se descuide muchachos Están cayendo hasta el plástico Ya cayó la primera Y dice dos Y dice Ay 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 mamacita linda Se llegó la hora No hay brazo que no se cumpla Y fecha que no se llegue ¡Pum! ¡Calle viejo! En el ciclo de Jalilson Todo un fantasma Viene Hernán con victoria Allá del marítico guerrero México Cruzando las piernas Meciéndole la mano derecha Lo está casando Lo está pidiendo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Ramón, hazme el aire Será melón, será sandía Ahí está Acomódrense el rijo Acomódrense el muchacho Échenle la mano El todo está centrado Aprovechalo muchachito Aprovechalo mijo Aprovechalo muchacho Ok Vamos a darle la facilidad A la jirente Váiganme centrando El torre El ganso victoria Échenlo muchachos Todo listo Todo preparado Inicia uno Inicia dos Inicia No le aplique mucho ¡Fuerte viejo! ¡Ven que abre la puerta! ¡Un trozo que se le ha marciado! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Dónde está el aplauso muchachos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Como fuerte! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Vámonos con la jugada! ¡Lo último de la tarde noche! ¡En nombre de todos hermanos! Se va a venir, solamente deslazadores, nadie más saliente de los super locos, se va a venir la jugada, se va a venir la última hora de noche, señoras y señores, con esta cerramos. Se va a venir, hombre de todo hermano, el aparecido de Nefe, Menúas, Leymar Teramoano, los va viviendo, los va casando, y arriba, finito, chingado. ¡Suelta, chabra, puesta, y sigue! Se va, y se va, y se va con el aplauso de ustedes. Se va, y se va, y se va, y se va con el aplauso de ustedes. ¡Bien campeado, bien campeado, bien campeado, bien campeado! ¡Miño, cuida sus papás!